...más lento pero seguro, con las avances que se consigan se quedan ustedes informados. Y por último, adentrarles que durante mi comparecencia en sesión plenaria, de manera pública y delante de los vecinos, ya tenemos plan en Gondomar. Ha llegado el plan a la dependencia del Consejo. Plan general de Gondomar, que está en la dependencia del Consejo. Ese plan ya es una realidad. Y no, como lo vimos en algún medio de comunicación, que vinculaba en la redacción del plan ya rematado con el calendario de pavos previsto por la cinta, que es el que se ha logrado el alcalde el 17 de julio de 2002. Para finalizar mi intervención, anunciarles que, como se comprometió en su día el alcalde, Fernando Guillán, podrán los miembros de las distintas fuerzas políticas aquí representadas examinarlos a las dependencias municipales y urbanistas. En el horario en que estas dependencias permanecerán abiertas en la hora 14.30.